Repdones Perdón, por lo que pasó ayer Perdón, yo sé que me equivoqué No merecías eso, pero perdí el control Los tragos se me subieron, y en otra busqué pasión Hoy no me quieres ver, no sabes cómo estoy sufriendo Buscaré tu perdón, como ahora lo estoy haciendo Porque te quiero, te quiero, te quiero Vida no es que sigo tan sincero Porque te quiero, te quiero, te quiero Vida solo tú eres mi amor primero Porque te quiero, te quiero, te quiero Vida no es que sigo tan sincero Porque te quiero, te quiero, te quiero Vida solo tú eres mi amor primero Frem, corres Perdón, por lo que pasó ayer Perdón, yo sé que me equivoqué No merecías eso, pero perdí el control Los tragos se me subieron, y en otra busqué pasión Hoy no me quieres ver, no sabes cómo estoy sufriendo Buscaré tu perdón, como ahora lo estoy haciendo Porque te quiero, te quiero, te quiero Vida solo tú eres mi amor primero Porque te quiero, te quiero, te quiero Vida solo tú eres mi amor primero Porque te quiero, te quiero, te quiero Vida no es que sigo tan sincero Porque te quiero, te quiero, te quiero Vida solo tú eres mi amor primero Oh 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 Gracias por ver el video.